¡Vamos ahora a la pista! ¡Vamos ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, bendiga! ¡Qué bonito baila las chicas de negro! ¡Y los pantanos de negro, eh! ¡Bienvenidas en Monache! ¡Queremos conocerla! ¡Para saber de dónde viene! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bravos! ¡Eso, Miguel! ¡Eso, Barbarismo de Cumbia para todos los bailadores! Muchísimas felicidades a los chicos y chicas que ya están allí disfrutando de la música en la pista de baile. Así que queremos invitarles a todos a que pasen a bailar, traigan su parejita y se pongan a disfrutar con la música de Ronan y sus bravos. ¡Los consentidos del pueblo! ¡Pueblo! ¡Eso! ¡Y en el amor de Milú! ¡Esta es un día! ¡Esta es el que dice! ¡Bienvenidas en Monache! ¡Gracias! ¡Gracias!